lo más posible, órale Manolo Cuidado vos, ¿estás listo? Adelante, eh, a lo que quieras Vente Palomita, vente Vente, sí, vente Espérame, espérame ¿No lo tomas? ¿No lo tomas video? Ahí nomás enfócale, ya está grabando Adiós Mira vos, Paloma Ponte, ponte, ponte con vos Ponte con vos Correle, ponte con vos Paloma, ponte con vos para una foto Correle, vengas, ahí vienes Cuatro Tienes 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 Hoy vamos todos a gustar, para que quede el corazón, y conmigo todos a cantar, al ritmo de este reto, felicidades, felicidades, que la plazes, y vamos a bailar, y vuelve la maderita, y vuelve a dormir los pies, y dame la mantecita, y dame el descanso, y dame el descanso, y dame el descanso. Y dame el descanso, 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 y dame el descanso ¡Vamos a bailar, y mueve la cadenita, y mueve la cadenita! ¡Muy bien, dos palmas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dos palmas! ¡Bravo! ¡Muy bien, dos palmas! 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 ¡Bravo! ¡Eso es! ¿Dónde está Papito? ¡Skars! ¿Cómo se llama? ¡Pablo! ¿Qué tal Papito? ¿Te gustó? Paisas becoming a vos Padre. ¿Pablo te hablan? Perdón, Beast ¿Ya le cantamos de mañanitas? ¿Le cantamos de mañanitas? ¡Sí! ¡Suscríbete!